Mario Ruiz tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, colegas asambleístas. En primer lugar, nosotros desde un inicio habíamos objetado que en una ley que es para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia, que es para darles herramientas a nuestra Policía Nacional para combatir todos esos crímenes que se dan en Guayaquil y en las distintas ciudades del país, quieran meter la posibilidad de que se pueda reprimir como si fueran enemigos, como si fueran delincuentes, los estudiantes, los obreros, las mujeres, los trabajadores, que en muchas ocasiones salen a protestar en contra de políticas públicas injustas. Ya vimos, acabamos de pasar una movilización en este junio del 2022 y vimos cómo desde el Gobierno Nacional con sus voceros pretendieron o pretenden imponer una teoría de la más ultraderecha, teoría que utilizaron en Brasil, en Colombia, en Chile para poder reprimir a los opositores políticos. Esa teoría del enemigo interno, esa teoría de una revolución, expansión de una revolución molecular y otras teorías ya no válidas, nulas en estas alturas de la vida, pero en cambio políticamente bien acomodadas para poder perseguir, reprimir y eliminar toda oposición política, toda movilización. ¿Quiénes son los que salen a una movilización? ¿Acaso no son los hijos de los trabajadores? ¿Acaso no son los indígenas, las mujeres, los jóvenes? Darle la potestad a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, para que pueda tratar como enemigos a esos estudiantes, a esos obreros, a esas mujeres, sería un crimen, colegas asambleístas. Y obviamente ya vemos el veto que lanza el presidente de la República, un veto parcial a esta ley para acomodar esta ley precisamente para eso, para que sea una ley que permita reprimir las movilizaciones. No nos van a calear. Por más ley que haya, los jóvenes no van a calear, las mujeres no van a calear, los obreros, los trabajadores, los indígenas, los agricultores, no van a calear mientras haya injusticia social en este país, mientras haya corrupción en este país. Por ahí, allá en la posta, están dando 50 dólares de recompensa para saber dónde están los asambleístas de gobierno para que fiscalicen el caso Danubio. Yo voy a poner otros 50 dolaritos para que el gran fiscalizador también haga su trabajo y fiscalice a este gobierno. Porque hay que fiscalizar a los gobiernos anteriores a este gobierno y a los que vengan cuando haya casos de corrupción. Hoy, señor presidente, nosotros, desde los movimientos sociales, desde los movimientos de estudiantes, desde los movimientos de mujeres, decimos no a una ley represiva, decimos no a un veto de un presidente que lo que quiere es imponer una ley para perseguir a la oposición cuando salga a las calles. Y advertimos hoy que quienes avalen ese veto presidencial y permitan que esa ley pase serán los responsables de que exista una ley permisiva para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reprima a nuestro pueblo, a ese pueblo que en muchas ocasiones sale a las calles porque está cansado de tanta injusticia, porque está cansado de no tener qué comer, porque está cansado de tanta extorsión por parte de los bancos, porque está cansado de que no haya medicinas en los hospitales, porque está cansado de tanto extractivismo, de tanto machismo. Por eso salen a las calles el pueblo y no podemos permitir que haya una ley que reprima esas manifestaciones como si fueran delincuentes. no podemos permitir una ley que permita que los soldados de la patria salgan a reprimir, salgan a combatir a su pueblo como si fueran enemigos en una guerra. Muchísimas gracias.